¿Qué es la elección de las mujeres? Precisamente porque ha sido un parteaguas, estamos en un momento coyuntural del ejercicio de las mujeres, de sus derechos políticos. La constitución ya estableció que el 50% de las candidaturas van a ser o tienen que ser registradas por mujeres. De ahí para abajo hay una serie de nuestras constituciones locales, que por cierto la nuestra se acaba de reformar para adecuar la constitución local. Están las leyes, tanto federales como las locales, pero hay un elemento más que es importantísimo, que son las jurisprudencias y las interpretaciones que han hecho los tribunales en materia de derechos de las mujeres. En ese sentido yo creo que los tribunales van un paso adelante de la normatividad. Incluso los tribunales han estado resolviendo conflictos que se dan tanto en órganos administrativos, federal y locales, en un sentido de ampliación de derechos de las mujeres. Yo creo que esa es una tendencia que llegó para quedarse, es decir, lo que vamos a estar viendo en adelante es como cada vez se vuelven más efectivos estos derechos políticos de participar en procesos democráticos de las mujeres y poder acceder a puestos de representación política.